Para comprender la magnitud de lo ocurrido en Acapulco en 1968, primero hay que entender que en esa época Acapulco era un mundo perfecto, la perla del Pacífico. El jet set nacional e internacional, así como las más grandes celebridades del momento, coincidían que el esplendor y la magia de Acapulco eran iguales o quizá mayores a lo que se podía vivir en Mónaco, Cannes o cualquier otra ciudad de la Riviera Francesa. En la costera Miguel Alemán, los hoteles se desbordaban con gente hermosa, en su mayoría americanos, que gastaban grandes cantidades de dinero en los restaurantes y clubes nocturnos más exclusivos. Pero mientras los americanos llevaban los dólares que mantenían el diario funcionamiento del puerto, el lujo y el glamour lo ponían los actores, artistas, cantantes y demás celebridades que hacían de Acapulco su paraíso privado durante largas temporadas. Esta gente famosa no sería vista ni de casualidad en las playas de acceso público. Para ellos, la vida de lujos era privada. Para ellos, el mundo era aún más perfecto. Para ellos, existía el fraccionamiento de las grisas. La lista de los colonos e invitados del fraccionamiento asemejaban un quién es quién mundial. En su mayoría, empresarios, políticos y artistas. En definitiva, la gente de poder de México y de muchas partes del mundo. Desde aquí arriba, el mundo era suyo. Lo que quisieran, cuando lo quisieran. Sus deseos, hasta los caprichos más ridículos, eran órdenes que debían ser cumplidas. Aquí, con una vista privilegiada de la bahía, el mundo les pertenecía solo a ellos. Fue en este mundo perfecto, en una de estas lujosas casas, entre empresarios, nobleza y celebridades. Entre el glamour, el lujo y los excesos, donde el sueño de grandeza de una mujer llevó a una tragedia familiar que pondría en peligro las alianzas entre la alta sociedad mexicana, la esfera política del país y la comunidad internacional. Después de tanto tiempo, los misterios aún persisten. Hay secretos tapados con mentiras que son muy difíciles de descubrir. De los que estaban ahí, quedan pocos. De los que quedan, muchos no quieren hablar. Hoy en día, todos tienen sus historias, sus teorías y sus mitos. Pero en realidad, pocos saben la verdad de lo que ocurrió en aquel Acapulco de 1968. En los primeros días de enero, para ser más precisos, el 4 de enero de 1968, leían los periódicos que había fallecido o había muerto una persona de ciudadanía italiana, el señor César Dacuarone, en Acapulco, en una casa muy lujosa llamada Villa Babaji, propiedad de un señor Gianfranco Bassi, y que había muerto en situación un poco extraña. El abogado que había llamado a la familia, que era Roberto Palazuelos, decide entregar a Sofía Bassi a la autoridad, argumentando que había sido un crimen imprudencial, un accidente. La tarde del 3 de enero de 1968, la policía conduce a Sofía Bassi, junto a su marido el doctor Franco Bassi, por las calles del centro de Acapulco. Sofía y Franco Bassi llegan al Palacio Municipal, en donde deben rendir sus declaraciones. Tratándose de personajes de la alta sociedad, los reporteros los interceptan en los pasillos del juzgado para conseguir algún comentario previo. Lo único que obtienen de Sofía es simplemente, fue un accidente. Me soplé las 5 horas de aquel entonces, la carretera a Acapulco, y a las 7 de la mañana veníamos entrando al traccionamiento de las brisas. Ya conocí a toda la familia, fui a conocer a la señora a la cárcel, al interior de la cárcel municipal de Acapulco, y inmediato, empezó en ese mismo día, rendió su declaración preparatoria, o sea, su declaración inicial ante el juez. El juzgado está a reventar entre reporteros, abogados, policías y curiosos. El lugar no cuenta con aire acondicionado, y la tarde húmeda de Acapulco cae como plomo sobre todos. Muchos todavía no sabían exactamente lo acontecido en Villa Babaji. Lo que sí quedaba claro es que había sido trágico, y así lo dejaba ver la pizarra de crímenes del puerto. Alguien más había sido asesinado en Acapulco. Pero, ese nuevo número en la pizarra simbraría a la alta sociedad mexicana y a más de un político. Porque a fin de cuentas, el crimen no lo cometió cualquier porteño borracho o ama de casa despechada. La que se echó la culpa de disparar fue la dama de sociedad, Sofía Basi. Y aunque todos los miembros de la élite social del país la conocían perfectamente, no faltó en el juzgado algún porteño curioso o reportero despistado que preguntara, ¿quién es Sofía Basi? Pero ella era una señora elegante, con clase culta, reunía todo lo que eran los íconos, sobre todo de la alta sociedad de México, en esa época, y también de las artes plásticas. Una señora que tenía una posición económica, no era multimillonaria, pero tenía una posición económica envidiable. Esto se remonta desde Córdoba, Veracruz, cuando Doña Adela Mendoza de Celorio y José Celorio Ruiz propiaron a cinco hijos. Por número o por edades, Fausto Celorio Mendoza, la señora Adelina Celorio Mendoza y afinada, está la señora Consuelo Celorio Mendoza, que es mi madre, la señora Sofía Celorio Mendoza, que era la pintora Sofía Basi, y Camerino Celorio Mendoza, el más pequeño de los hijos. Aunque Sofía y sus hermanos nunca carecieron de nada, ella a la vida le pedía más. Soñaba con riquezas, fiestas y rodearse de gente importante. Fue pensando en un futuro lleno de magia y escapando de los límites que impone un pueblo chico que conoció a un cartomancero que se hacía llamar Damos. Con promesas de amor y fortuna, Damos la llevó a la Ciudad de México para que trabajara a su lado como asistente en su negocio de lectura de cartas. En el edificio Vizcaya, en la calle de Bucareli, instalaron el consultorio. Al saberse de la bella mujer que recibía a los clientes, el consultorio rápidamente se llenó de hombres queriendo conocer su futuro. Fue durante esa época en que Sofía conoció a Adelán Dierix, un hombre de negocios de origen belga que presumía cercanía con la nobleza europea. Sofía enseguida se sintió atraída al apuesto rubio. Adelán era hijo de Esther van der Vee, una mujer que en su juventud había sido una reconocida cantante de ópera que incluso compartió escenario con Enrico Caruso. Dolly, como le decían de cariño, era una consentida entre la realeza europea. Esta cercanía a duques, príncipes y reyes llamó mucho la atención de la joven Sofía. Sofía se casó con Adelán y se fueron a vivir a la colonia condesa. Adelán se encargó de que nunca les faltara nada. Tenían una bella casa y se codeaban con la alta sociedad mexicana. Pero Sofía vio pasar los años y el contacto con la realeza europea nunca llegó. La familia creció. Sofía y Adelán tuvieron dos hijos, Claire y Adelán hijo, a quien de cariño le decían H. Y aunque a los hijos se les quiere por igual, Claire, de piel muy blanca, pelo rubio y enormes ojos azules, probó ser la debilidad de su madre. Era obvio, ya que en Claire Sofía veía el reflejo de su propia belleza. El tiempo pasó, y con él, el amor. A mediados de los años 40, Sofía conoce a Franco Bassi. El doctor Bassi, como era conocido, llegó a México envuelto en misterio. Heredó una fortuna que le dejó su esposa, quien murió bajo circunstancias sospechosas. Muchos decían que era el mismo doctor quien llevó a su esposa por un camino de vicios que culminó en su muerte. Pero nunca se demostró nada, y él rehizo su vida en México junto a Sofía. Tras el divorcio amistoso con Adelán, Sofía se casa con el doctor Bassi, y juntos se mudan a una lujosa residencia de la Ciudad de México, ubicada en las Lomas de Chapultepec. Pese a contar con 42 años de edad, Sofía sorprende a todos teniendo un hijo con el doctor Bassi. Este niño llevaría también el nombre de su padre, Franco Bassi. Pero aunque Franquito era el más pequeño de los hijos, la debilidad de Sofía seguía siendo Claire. A través de ella, Sofía sintió que tendría una segunda oportunidad de alcanzar la vida de reyes y princesas que soñó de niña. En diciembre de 1967, el país estaba ansioso por celebrar la llegada del nuevo año. La Ciudad de México había sido elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, y este evento pondría a México en el escenario mundial. Solo unos pocos adivinaban que el camino hasta ahí sería arduo. Los movimientos estudiantiles estaban cobrando cada vez más fuerza, y con esto, la presión del gobierno para demostrar que en México todo estaba bien. Las cosas no eran lo que parecían, y los conflictos culminaron en la muerte de cientos de personas en la ahora infame Matanza de Tlatelolco a solo 10 días de los Juegos Olímpicos. Pero ahora, todavía era 1967. El futuro no estaba escrito, y la alta sociedad que se reunía en Acapulco estaba lista para recibir la llegada del año nuevo. Para esto, se planeaban todo tipo de fiestas. De todas, la más importante sería la organizada por Bruno Pagliay y su esposa, Merle Oberon. Merle, famosa actriz hollywoodense, era por estas fechas más conocida por ser una anfitriona internacional que actriz. Su fiesta sería la más fastuosa del año, en el punto de encuentro más importante del jet set mundial. La alta sociedad internacional se reuniría, y por supuesto, Sofía y Franco Bassi. Al igual que su hija Clare y su marido Césare, los condes de Acuarone, fueron invitados. Los condes habían decidido pasar este año nuevo con la familia mexicana. Hicieron el largo viaje de Italia, vía Nueva York, al aeropuerto de Acapulco, junto con su pequeña hija de dos años, Chantal. La idea era estar tomando el sol y relajándose hasta el 15 de enero. Después de esto, el conde regresaría a Italia a trabajar, mientras que Clare y Chantal terminaban el resto del mes en Acapulco junto a Sofía. Hasta el 3 de enero de 1968, la vida de Sofía, Clare, y de todos los que se juntaron en Acapulco para celebrar, continuaría como siempre. Fiestas y cenas en las noches, comidas con los amigos en las tardes, y sol en las albercas privadas el resto del día. Pero para la tarde de aquel 3 de enero de 1968, todo eso se acabó. El conde de Acuarone yacía muerto en la morgue, y Sofía, quien había dicho ser la autora del crimen, debía declarar lo acontecido ante un grupo de extraños con quien nunca pensó compartir su tiempo, mucho menos sus intimidades. Intentaba hilar ideas en un juzgado sin aire acondicionado y hasta el tope de gente. El calor y la presión fue mucha. Sin más, se desmayó, y la tuvieron que llevar en brazos a la enfermería para que se recuperara. Nadie sabía bien qué hacer, porque aunque la acusada debía ser tratada como la ley dicta, era un hecho que la acusada no era una más del pueblo. Era una dama de sociedad, y debía ser tratada como tal. Dos mundos muy distantes habían colisionado en aquel juzgado, y éste se tornó en un circo surrealista, con funcionarios públicos tratando de acomodar las necesidades de los miembros de la alta sociedad que se habían presentado. Una hora después del desmayo, tras haber descansado en la enfermería y hablado con sus abogados, Sofía finalmente dio su declaración de los hechos. Su versión fue la siguiente. A eso de las dos y media de la tarde, estaban ella y su yerno, el conde de Acuarone, hablando en la alberca de la casa. A pocos metros, sentados en la terraza, estaban su ex-suegra Dolly leyendo un libro y su hijo menor, Franco, leyendo historietas. Sofía hablaba con el conde acerca de la cacería, y cómo ella no manejaba armas. En ese momento, él le pidió que trajera una de las armas que tenían en la habitación de arriba y que él le enseñaría a disparar. Sofía subió las escaleras y fue al cuarto de Dolly donde guardaban las armas. Allí se encontró con un rifle o una escopeta. No sabía bien qué era. Al ver la pistola que H. había traído de México, decidió que sería la más fácil de llevar. Tomó la pistola y bajó nuevamente las escaleras. Pasó frente a Dolly y Franquito. Llegó a donde el conde, y en el momento en que éste se incorporaba y ella le entregaba el arma, ésta se disparó accidentalmente en ráfaga. El cuerpo del conde cayó a la alberca, tiñendo toda el agua de sangre. Inmediatamente después, su esposo Franco y su hijo mayor H., quienes estaban en otra habitación hablando, acudieron corriendo a la alberca. H. y dos mozos se tiraron al agua a sacar el cuerpo mientras su esposo y Franquito le intentaban sacar el arma de las manos a Sofía, quien por estar en shock, no la soltaba. Por fin, H. y los mozos lograron sacar el cuerpo del conde de la alberca. Al apoyarlo en el suelo, el arma, aún en las manos de Sofía, se disparó una vez más. La bala volvió a darle al cuerpo del conde. Finalmente, tras lograr despojar a Sofía del arma, llamaron al doctor de la familia. Una vez que él dijo que no se podía hacer nada más, llamaron a la policía. Mientras todo esto ocurría, Claire, la esposa del conde, dormía en un cuarto junto a la alberca, bajo los efectos de una pastilla, y no escuchó nada. Una circunstancia curiosa de la sociedad mexicana de aquella época era su obsesión con la nobleza europea. En México, los miembros de la alta sociedad eran dueños de todo, pero aún así no eran realeza. Todos querían su título nobiliario y hacían casi lo imposible por conseguirlo. En muchos casos, viajaban a Europa rastreando algún pariente lejano que pudiera ser el eslabón que los llevara a ser condes, duques o, en el sueño más alocado, príncipes. En el caso de no contar con la sangre que acarreara el título, uno siempre podía intentar casarse con él. A finales de los años 50, Claire no tenía escasez alguna de admiradores. Su belleza la había convertido en una de las mujeres más codiciadas por los jóvenes de México y sus romances con hombres de grandes fortunas no era ningún secreto. Está escrito que ella conoció a un señor, Manuel Arango, una persona, buena familia, un industrial, y que, pues, no sé si tenían amistad o noviazgo, inclusive. Pero para Sofía, el dinero de estos pretendientes no era suficiente cuando se podía tener más. Claire podía ser de las pocas en conseguir un título nobiliario. Fue enviada a Roma en compañía de su abuela Dolly, con la excusa de ir a estudiar arte en la Academia de Bellas Artes de Roma. Una vez allí, Dolly se dedicó a presentar a su bellísima nieta con la clase social más prestigiada de Europa. Al poco tiempo, el interés de Sofía y Dolly se concentró en un hombre con una inmensa fortuna e hijo de una familia de alto abolengo histórico. Claire, como buena aprendiz y segura de su belleza, fue llevada de la mano a un futuro de ensueño y paz. Haciendo buen uso de sus contactos, Dolly logró que Claire fuera invitada a una cena realizada por la duquesa Serra di Casano en el Principado de Mónaco, en Francia. Las fiestas de la duquesa eran famosas por reunir a las personalidades más importantes de la alta sociedad. Estas fiestas tenían como objetivo no solo pasar ratos agradables entre gente refinada y elegante, sino también para llevar a cabo diferentes tipos de negociaciones sociales y políticas. Claire no desperdiciaría esta oportunidad. En esta fiesta llena de esplendor, donde los perfumes más finos rozaban el aire y las joyas más hermosas y caras brillaban a la luz de los candiles, ella paseaba haciendo presente su belleza ante la admiración de todos los invitados. Fue entonces cuando quizá en previo acuerdo con Dolly, la duquesa Serra di Casano presenta a Claire Dierix con el sueño de más de una señorita de aquella fiesta, el conde César de Acuarone. Veinte años mayor que Claire, el conde de Acuarone era hijo del duque Pietro de Acuarone, quien fuera ministro de la Casa de Sabio y consejero del rey Vitorio Emanuel III. Fue este duque quien después de la llegada de los americanos al terminar la Segunda Guerra Mundial, dio la orden de aprehensión contra Mussolini. César, como heredero del duque, estaba a cargo de todos los negocios de la familia. Este hombre alto, bien parecido, heredero de una fortuna y destacado hombre de negocios entre la nobleza internacional, vio en la joven Claire a la perfecta acompañante para eventos sociales y de negocios. Dolly inmediatamente se comunica con Sofía para darle la buena noticia y entre las dos deciden encender el instinto de cazador que el conde presumía. Dolly lleva a su nieta de viaje por Egipto y de esta forma convierte a Claire en una deseada presa ante los ojos del conde. Finalmente, la alcanzó en donde todo esto había iniciado, en Roma. De forma inusual para un miembro de la nobleza, tan pronto se vuelven a encontrar, el conde apresuró todo para viajar a México y cumplir con el protocolo de pedir la mano de Claire. A sólo tres meses de haberse conocido, el conde César Edacuarone y Claire Dierix estaban comprometidos en matrimonio. Como en un cuento, el sueño se había cumplido y la que para muchos era una princesa mexicana, finalmente se casaría con un verdadero conde italiano. Esa primera semana de enero de 1968, el juzgado del puerto de Acapulco tomó las declaraciones de todos los que tuvieran cualquier cosa que ver con el caso de la señora Bazzi. Para entonces, la familia ya contaba con el primero de varios abogados que defenderían a la señora durante su juicio. Un abogado de apellido Palazuelos, lo recuerdo muy bien, porque había sido alumno mío en la facultad, muchacho por cierto, muy inteligente. El padre de Roberto Palazuelos era magistrado del Tribunal Superior de Justicia, era gente pudiente, poderosa económicamente, entonces pensaron que podía ser un asunto de mero trámite, decir, bueno, fue un accidente, se le fueron las balas a esa señora y sale inmediatamente. Aquí si hubiera sido un abogado con experiencia o mañoso, dan por un asalto, asaltaron la cliente a babaje y uno se mataron al señor y se fueron y se fueron por ahí y ya. Todavía la policía debería andarlos persiguiendo, pero no ocurrió así. Pensaron, precisamente con este pensamiento que da el poder y el dinero, que podía ser un asunto rápido. Pero después me dicen que parece que ya él había arreglado resolver el problema y que la única cuestión que había que dilucidar era si el cuerpo del conde César de Acuarone iba a ser cremado ese mismo día o si lo iban a enviar o si lo iban a sepultar y que les habían dicho no, no, ya la madre del conde muerto dijo que por ningún motivo se cremaron, que quería ver a su hijo aunque estuviera en situación muy desagradable para ella, pero quería que fuera enterrado en la cripta del cementerio que tenían en San Martín no por un albergo en Verona. Ante esa situación ya no podían hacer nada. El conde fue velado en Acapulco para después enviar el cuerpo a Italia. Ahí, la duquesa de Acuarone recibió un cadáver solitario con un pasaporte engrapado a la solapa del traje. Nadie de México acompañó al cuerpo. Mientras la duquesa enterraba a su hijo en Verona, el resto de la realeza y gobernantes de Europa se alzaban en protestas contra el gobierno mexicano. Se indignaban de que uno de los suyos fuera asesinado y argumentaban que el gobierno mexicano nunca procesaría a una ciudadana de su élite social. Llegaron hasta el punto de amenazar el desarrollo de las olimpiadas en México. Fue realmente algo así como un linchamiento en noticiarios de radio, en comentarios periodísticos, también en México, que la acosaban constantemente y no la entrevistaban, no había preguntas de cómo, por qué, sino usted mató a su lleno y fue todos convertidos en fiscales. ¿Por qué? Porque la esposa del entonces presidente de la República, el presidente era Gustavo Díaz Ornás, la esposa de doña Guadalupe Borja influyó para que todo, digamos, el peso de la ley y aún más cayera sobre su vía básica como para demostrar que en este país no se privilegiaba a los ricos, sino al contrario. Mientras los periodistas imprimían sus teorías de lo ocurrido, los testigos seguían declarando. Toda la familia argumentó lo mismo, que fue un accidente. Los empleados de la casa también declararon. De los muchos mozos y señoras de limpieza que trabajaban en Villa Babaji, ninguno vio nada. El personal que estaba en la casa de Babaji se abstuvo de hacer declaraciones. Y pues ya nada más leyendo las declaraciones de los mozos, pues ve uno que ocultan algo. Les prohibieron decir lo que habían visto. Un día después comenzaron las pruebas físicas. Se le hizo a la señora Bassi la prueba de entonces, la prueba de la parafina para saber si había residuos de nitratos que en esa prueba indicaban que había disparado alguna arma de fuego. Y sí, se encontró. Y además ella lo reconoció, que sí, había disparado. Estas pruebas se aplicaron a toda la familia, ya que se sospechaba que lo ocurrido en Villa Babaji no era tan sencillo como argumentaban los Bassi. Muchos sospecharon que el accidente en verdad encubría un homicidio. Lo que era peor, se sospechaba que Sofía se inculpó para encubrir a otra persona. Pero si así fuera, ¿quién había matado al conde? Cuando llegó el turno de Claire para hacer la prueba, las autoridades se llevaron una sorpresa al enterarse que aún con orden de quedarse en el puerto, la condesa se había ido a la Ciudad de México. Tuvieron que esperar tres días para que finalmente Claire hiciera su aparición en el juzgado. Cuando se presentó, simplemente argumentó un malentendido y finalmente se le aplicó la prueba de la parafina. Esta prueba a Claire era la más importante de todas. Entre tanta teoría que se manejaba, la de más peso era la que argumentaba que la que disparó había sido Claire. Sofía en su defensa quiso dejar tan en claro que había sido un accidente que repitió una y otra vez el pánico que tenía a las armas y como nunca quiso siquiera tocarlas. Esta declaración, más que ayudar, fue la que levantó sospechas. Mandan a Sofía a un cuarto, a una recámara por una pistola. Ahí empiezan las contradicciones. Si alguien que le tiene aversión a las pistolas va sola a una recámara a traerla y llega a la alberca y el hombre, su yerno, está bañándose y ella se la entrega en la alberca, se agacha y en ese momento sugieren ellos que se hizo el disparo. Después de una ausencia de tres días, las autoridades sabían que cualquier prueba de parafina a Claire no sería tan efectiva como si la hubieran tomado al día siguiente del crimen. Sin embargo, la prueba fue realizada. Esta salió negativa. El resultado no mitigó en lo más mínimo las sospechas que ya se habían generado. Los puntos, digamos, que yo creo que son fundamentales son los siguientes. Primero, se encontraba en traje de baño el conde. Estaban en la terraza la suegra de la señora Sofía, Dolly, estaba Franquito, como le decían, el hijo de Sofía, estaba Adeline y estaba Claire. Que después se hayan querido hacerla desaparecer de la escena y eso es otra cosa. Pero hay constancia escrita. Yo interpelé a personas del servicio de casas vecinas que dijeron que habían ido minutos antes y que vieron a una señora bella, joven y muy guapa en ese lugar. Eso es inconfundible de que estaba ahí Claire. Esto, aunado a las historias de algunos vecinos, propagaron más las sospechas. Un vecino de la casa de la Villa Babaji de Acapulco, un abogado de nombre Jess Dalton, que tenía pues muy buenos negocios en México, manifestó y está en los periódicos que él había escuchado a esa hora primero dos disparos. Después había oído gritos, voces, llanto, desesperación y después de unos segundos se había oído tres disparos más. No se había oído una ráfaga, no se había oído una ráfaga, no. Había sido nítidos estos cinco disparos primero dos y luego tres y que provenían de la casa de juntos. Con todas estas historias circulando, la presión de los gobiernos europeos por un lado y la presión de la alta sociedad mexicana por el otro, el sistema judicial de México se veía en la necesidad de servir a dos amos con dos agendas muy distintas y la peor de esas batallas todavía estaba por venir. La boda de Clare Dierix y el conde César Edacuarone tomó lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en la Ciudad de México con todos los lujos que se esperaban de un evento de tal magnitud. Clare no sería más una simple mujer de alta sociedad. De ahora en adelante y por siempre sería presentada ante todos como la condesa Clare Dacuarone. Sin embargo, detrás de las caras de emoción y felicidad muchos se preguntaban ¿por qué una mujer tan joven y hermosa se casaría con alguien 20 años mayor a sólo tres meses de conocerse? Las respuestas no se hicieron esperar. Que se había casado por el dinero. Esa es la realidad. Y yo creo que todo el mundo lo pensaba nada más que había gente que no lo decía por no tener problemas. Yo pues sabía que porque era conde y rico y con castillos. Pero era obvio. Era obvio. Mi prima era una mujer muy bonita y muy joven y tenía una posición social muy buena. No necesitaba haberse casado con un señor tan grande pero era conde. Entonces pues en las familias a veces vale más eso. Dicen los que los conocieron que los problemas en la relación comenzaron casi de inmediato. Quizá la diferencia de edad fue mucha. Quizá el amor nunca existió. Pero otros van más allá. Hablan de una vida extramarital por parte del conde que sería inaguantable para Cleo. Ahora el conde ya sabes cómo son los italianos y los mexicanos. Las viejas coquetones el italiano es muy coquetón como el mexicano. Y bueno está en los periódicos no es una cosa mía que consideraron que había sido un matrimonio arreglado y que no se explican cómo fue que la familia Dacuarone permitió ese matrimonio así nada más impensadamente en tres meses. Algo que saldría a la luz más adelante durante el juicio de Sofía y que causaría comentarios fue que el matrimonio de Claire con el conde estaba regido por la ley de separación de bienes. Bajo este acuerdo en caso de divorcio Claire no podría quedarse ni con el dinero del conde ni con las propiedades ni con el título de condesa. En su momento y dejándose llevar por la magia del casamiento la idea fue lógica. Al ser cuestionada durante el juicio Sofía daría su motivo para este acuerdo. Pero por ahora los condes estaban pensando en los planes para la luna de miel. Ni Sofía quien se jactaba de ser defensora de todo tipo de vida y en contra de las armas de fuego podía opinar en contra. los condes pasarían su luna de miel en un safari. Tomarían un breve descanso en Acapulco y después partirían hacia África en su primera cacería juntos. Es un hombre muy dedicado sobre todo a la cacería. Eran famosos sus viajes para cazar en el África y en muchas partes. Iba de cacería cuando estuvo cazada con Cheserino porque él era cazador porque él se lo llevaba a África se lo llevaba a Yugoslavia se lo llevaba al norte de Europa y era una mujer que sabía tirar. El conde decidió que su esposa debía compartir con él su gusto por este pasatiempo y en la luna de miel sería él quien le enseñara el manejo de todo tipo de armas. Claire demostró ser una alumna excelsa y la emoción de la cacería llegó a ser uno de los placeres más grandes para ella. Con el pasar de los años Claire se convertiría en experta en el manejo de todo tipo de armas. Ya en partes más técnicas se decía que era una pistola que uno se podía disparar en ráfaga es decir que había que apretar el patrillo cada vez y fueron varios los tiros que el señor la corona recibió. Pero esta arma de la que se trata es una Walter PPK que de lo que me han dicho dispara tiro por tiro y esto lo dije yo sin saber que los peritos que hicieron digamos el dictamen de armas de armas de fuego manifestaron que habían hecho varios disparos varias docenas de disparos y todas habían salido un solo tiro por parte de la pistola bueno por la pistola. Obviamente los peritos de la Procuraduría del Estado de Guerrero dijeron que no que ese tipo de arma no se podía ir de ráfaga se inició el proceso y pues comenzó a diseminarse un poco la noticia de que la pistola posiblemente disparaba de ráfaga. En esas condiciones pues es perfectamente claro que era un asunto que había que probar técnicamente en materia de balística y comienza el mes de febrero cuando a mediados de febrero el juez de juez penal cita para tres o cuatro días después por decir algo el 14 el 14 de febrero dicta un acuerdo diciendo en virtud de que aquí veo la necesidad de realizar una pericia sobre el arma señalo el sábado 19 de febrero de 1968 para que se lleve a cabo la diligencia. Para esto por la presión del gobierno nos cambiaron como a cuatro o cinco jueces por fin se aceptó a nuestro perito que fue el capitán Larrañaga que murió ya pero que siendo general él era en ese entonces el entrenador del equipo de tiro olímpico mexicano recordarán ustedes que ese mismo año fue la olimpiada entonces un militar que manejaba las armas extraordinariamente bien tenía un gran conocimiento en balística y todo nos hizo un dictamen precioso y entonces obviamente no solamente había que dejar argumentos en blanco y negro en un papel en un dictamen sino que había que probar su técnica su conclusión balística y llegamos en la mañana de ese sábado al juzgado y nos enteramos de que el juez ordenó que se hiciera una práctica pericial para ver si la pistola como disparaba la pistola que porque se tenía la idea de que a lo mejor se automatizaba la pistola en un momento determinado entonces se hizo el juez ordenó que se hiciera una prueba en la base aérea de Santa Lucía allá en Acapulco con una serie de siluetas para esto la pistola había sido depositada a raíz de que ocurrieron estos hechos el 4 bueno se fue consignada el 5 el 6 de enero el juez había recibido la pistola de parte del ministerio público y entonces abrió una caja de seguridad expresamente para conservar solo la pistola no algún otro objeto solo la pistola muy bien obra constancia por supuesto en Banco Nacional de México sucursal Acapulco de esta de este hecho bueno entonces ¿cómo le vamos a hacer para sacar la pistola? porque es sábado no abre el banco el sábado y dice el juez ante el asombro de nosotros no de todos porque otros ya lo esperaban se abre el saco y saca de su de su cinto la pistola ah caray dijimos bueno ¿qué habrá pasado aquí? pero si no habíamos no se había dicho que se iba a hacer una pericia de esta clase nos pareció raro aquí está la pistola vámonos a pie de la cuerda éramos unos 20 25 personas estaban los defensores familiares y el caso es que también el juez ese mismo día dicta un acuerdo que habiéndose enterado que había llegado el campeón de tiro olímpico mexicano Martín Larrañaga designaba por parte del juzgado a don Martín Larrañaga para que él hiciera la pericia de ver cómo estaba esa pistola otra sorpresa también el caso es que llegamos allá y lo primero que hace el señor Martín Larrañaga es pedir aceite y materialmente baña la pistola de aceite por todos lados bueno pues empieza toma la primera carga seis tiros en la primera silueta no pasó absolutamente nada los disparos fueron conforme iba accionando él la pistola quita el cartucho mete otra carga de otros seis y tengo entendido que también no hay nada pues otros seis y ahí en la tercera de repente salen de como por arte de magia cinco disparos se vino a la ráfaga tal exactamente tal como se ocasionaron los impactos al jonde o sea de abajo hacia arriba de la rodilla hacia el cuello digamos así y cinco disparos no no todos así en la región precordial no 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 uno más o menos en la clavícula otro en el tórax otro aquí otro por acá y bueno naturalmente gritos a mí me insultaron mi pobre madrecita pues era muy recordada en esos momentos ¿verdad? en ese momento fue para nosotros por lo menos para mí como oír la martelleza ¿no? una cosa divina ahí está demostrado ahí está demostrado esa fue irrefutable entonces todo el mundo pues ellos los digamos los familiares de la señora y los defensores felices de la vida el lunes sale en libertad y así lo anuncian los periódicos inclusive bueno pero ese ese dictamen tuvo su su causa y efecto el día del abanderamiento de la delegación olímpica el señor presidente Díaz Orlaz al venir acercándose a él el equipo de tiro ordenó que inmediatamente se saliera el entrenador del grupo y humillaron tremendamente al capitán Larrañaga sacándolo del grupo un día después de terminada la prueba en pie de la cuesta el juez Arellano Cruz quien había ordenado el peritaje renuncia súbitamente a su cargo al lunes siguiente que era el 19 20 el 21 de febrero del 68 yo fui a la Secretaría de Gobernación estaba entonces de Secretaría de Gobernación don Luis Echeverría y estaba ocupado no me pudo recibir pero yo hablé con el oficial mayor y le dije que estaba consternado yo por lo que había ocurrido y me dijo licenciado ni siga usted porque solamente le puedo decir que el presidente Díaz Ordaz cuando se enteró de esa situación dice de un puñetazo dice bueno ya basta de porquerías en este asunto México está quedando muy mal que hagan un dictamen pericial y que esa arma venga para México el arma vino a México se abrió el sobre intervino un general del ejército experto en armas hizo el estudio del arma y presentó no sé pero creo que casi un mes después un dictamen pericial en donde manifestaba que esa arma había estado un buen tiempo posiblemente un mes dos meses en un lugar que se habían oxidado unas partes pero que había dos o tres piezas que mostraban haber sido limadas y que ese hecho de haber limado había permitido que el arma se disparara de ráfaga revisando los documentos de Banamex las autoridades se enteran de que previo al peritaje el arma fue sacada de la caja de seguridad en dos ocasiones sin motivo aparente al querer cuestionar al señor Arellano Cruz con respecto a estos movimientos no lo encuentran el juez estaba prófugo se le trató de aprender porque creyó que había un contubernio entre el juez y el perito nunca se probó y era el quinto juez que atendió el asunto del proceso esto destruyó naturalmente la base en la cual ya habían se habían presentado ese lunes lunes 21 de febrero desde la mañana estuvieron con un maletín para depositar una fianza si es que el juez consideraba pertinente que obtuviese su libertad porque había indicios de que se había tratado de un accidente ese mismo año se dictó la sentencia se sentenció a la señora se condenó a la señora como responsable de homicidio simple intencional es decir ella quiso matar sin indicar la razón se le sentenció a tengo entendido a 11 años y 6 meses de prisión luego se venían ya los problemas de la sentencia luego se vino ya la señora no quiso ya apelar ya no quiso ya no fuimos al tribunal superior de justicia del estado ni mucho menos obviamente a la suprema corte de México sino ella empezó ya a compulgar su pena Claire siempre estuvo en una cajita de cristal cuando pasa el accidente mi tía lo único que quiere es proteger a su hija pero la sobreprotege con la que realmente ella se preocupaba por su propio estado físico de Claire estaba mucho en comunión y se preocupaba a veces hasta en forma exagerada porque la sobreprotegía y la tenía así en un vidrio que nadie podía entrar a él una vez encerrada en prisión la protección que Sofía brindaba a su hija se acaba sintiéndose sola Claire tiene ideas que varios años antes ya habían dejado ver de qué era capaz la condesa han relatado los periódicos también que ella encontrándose durante una cacería en África porque le gustaba este deporte trata de suicidarse y en un avión privado se la llevan a Suiza inmediatamente le salvan la vida a finales de marzo de 1968 con su madre en prisión y con lo que muchos dicen fue un terrible sentimiento de culpa Claire hace un viaje a Estados Unidos en compañía de su hijita Chantal y la institutriz al entrar a su cuarto de hotel Claire toma una decisión escribe una carta en la que se confiesa y se declara la culpable del homicidio de su esposo acto seguido se prepara para acabar con su propia vida su plan era tomar una sobredosis de pastillas para dormir y en el sopor tirarse del balcón de la habitación esto no funcionó como ella pensó las pastillas surtieron efecto mucho antes de lo planeado y camino a la ventana Claire cae inconsciente al piso con ella también cae el cigarro que tenía en sus manos el cuarto comienza a incendiarse y el humo atrajo a miembros del hotel que la sacaron de la habitación en llamas el 6 de abril Franco va a la prisión de Acapulco a darle la noticia a Sofía los doctores lograron salvar la vida de Claire pero la sobredosis de pastillas le causó polineuritis y Claire quedaría ciega como la justicia ya tenía encerrada y condenada a su criminal la confesión escrita por Claire no fue tomada en cuenta el sueño fantástico que había sido la vida de Sofía estaba casi destruido la hermosura de su hija sería opacada por su discapacidad la realeza europea no quería saber nada de ella y los próximos 11 años y medio los debía pasar encerrada en una prisión en cualquier otro caso este hubiera sido el final de la historia pero dadas las circunstancias de los involucrados esto no se quedaría así aún en este infierno Sofía tenía amigos en posiciones de poder y su estadía detrás de las rejas sería el nacimiento de un artista desde que entró el primer día al reclusorio allá en Acapulco se vistió de blanco y nunca más volvió a cambiar de color era la dama de blanco finalmente yo creo que le fue muy difícil asimilar eso para pues como se acostumbraba en aquella época el poder del dinero el poder político todo eso era impensable que una mujer así hubiera estado en la cárcel pero aunque la vida en prisión no sería fácil las amistades de Sofía se encargaron de que el encierro no fuera tan terrible no quiere decir que en Acapulco no hizo lo que quiso porque pintó siguió pintando escribió y siguió escribiendo yo conocí su módulo un módulo con aire acondicionado tenía su teléfono pero muy hábilmente lo tenía en un cajón cerrado afecto de que no se dieran cuenta que tenía un teléfono particular gracias a Dios le permitían reunir de vez de vez en cuando gente a cenar o a que le hicieran convivios y también le permitían a tía Sofía a solearse en la azotea los sábados y los domingos si tenía los privilegios si tenía teléfono un baño privado tenía y tenía facilidad de acceso es decir en la cárcel para entrar a la cárcel todo el que ha ido a una cárcel sabe que tiene que pasar por muchos retenes por muchas situaciones embarazosas para entrar a una cárcel no, aquí entraban directo venían con ella y pasaban no había problema para nadie ese fue uno de los grandes privilegios que gozó llegábamos y nos metíamos en la enfermería ahí tenía su cama su mesita de goma para jugar y la pasábamos muy bien ahí elevaban de comida de algún hotel lo que a ella le agradaba tenía las puertas abiertas a la prensa a sus amigos a sus familiares todo el mundo que iba a Acapulco iba a visitar a la base con una vida llena de privilegios en prisión Sofía ocupó su tiempo en labores creativas y altruistas que poco a poco fueron borrando de la conciencia pública las imágenes del crimen y las reemplazaron por imágenes de una simple artista a la cual el destino y la justicia le jugaron una mala pasada bueno si la señora esta se contactó aquí con todos los organismos femeniles de ayuda a los niños se acercó mucho de ellos y a través de donaciones que hacía de cuadros para que se rifaran para que se vendieran en subastas se hizo de muchas simpatías ella se convirtió en una especie de defensora de oficio de todos los que estaban ahí hablaba con todos los que ingresaban les daba ánimo les daba valor y todo el mundo le empezó a querer y admirar mucho ella fue una mujer muy generosa que ayudó a muchísima gente aquí en Acapulco como ella ayudaba a muchas instituciones ayudaba al DIF es la área donde yo trabajo la área de gobierno Sofía pudo enfrentar de una manera muy digna digamos hasta positiva esa experiencia porque ella tenía una gran vida espiritual por ejemplo en su celda se ha yoga meditaba porque ella era yoguina le gustaba hacer yoga y todo eso le daba una apertura espiritual muy grande era una mujer que estaba muy cercana con la filosofía oriental lo que se hizo a mí no me pareció mal toda una campaña en el sentido de que la señora se dedicaba a pintar se dedicaba a ayudar a sus compañeras reclusas se dedicaba a obras que fueron enaltecidas en los periódicos se dedicó a pintar y a hacer el bien entre todos los que podía ayudar allá en el reclusorio fue realmente una fuerza para el bien en el reclusorio Sofía Bazzi me hizo el favor de de decirme que la pintura era lo que yo quería que fuera y y ella me me abrió las cajas de pinturas que yo no tenía de esta forma lentamente y vestida siempre de blanco para resaltar su inocencia la imagen de Sofía en México se fue limpiando con el paso de los años Sofía fue produciendo más y más cuadros que con mayor frecuencia iba exponiendo en distintas galerías llegó a hacerse tan famosa que distintas obras fueron comisionadas por producciones teatrales museos y publicaciones nacionales e internacionales entre tanta creatividad los amigos de siempre llegaron para darle una mano la visité en varias ocasiones en su celda que tenía imagínese usted lo que ha de ser una cárcel de de Acapulco ¿no? era un lugar siniestro sombrío extraño aunque ella había mejorado mucho esa celda en la que ella vivía porque estaba ahí su caballete no dejó de pintar seguía vestida toda de blanco como siempre ¿verdad? de pronto surgió una idea Alberto Gironella el otro pintor muy amigo de ella también la visitaba y entonces surgió la idea de que pintáramos un mural que era un mural hecho directamente sobre la pared no fue ni siquiera una pared que fuera preparada ¿verdad? no era fresco ni mucho menos pintó el cuadro de la justicia con Rafael Coronel Francisco Corsas José Luis Cuevas Alberto Gironella y ella la creación de este mural se convirtió en un evento social en aquel momento muchos amigos y familiares se dieron una vuelta por la cárcel para ver a este grupo de artistas crear su obra recuerdo que lo que yo hice era una una figura que señalaba hacia la puerta ¿verdad? el sentido de esto era que era la puerta por la que ella había entrado para ser encarcelada y la puerta por la que todos aquellos que la queríamos saldría esa puerta era lo único que diferenciaba la vida de Sofía de antes y la de ahora porque si bien es cierto que estaba encarcelada los privilegios que se le permitieron lo hacían ver como que el estar encerrada era un mero protocolo que había que cumplir su vida en realidad no cambió mucho en esos momentos en otra ocasión volví a ir a la cárcel porque había una cena con Pedro Vargas en donde estaban otras gentes que ya no recuerdo y Pedro Vargas cantó comimos en un galerón que había dentro de la cárcel en una mesa grande entre sus pinturas su ayuda a extraños y las tantas visitas de famosos Sofía consiguió la publicidad que necesitaba esa publicidad aunada con historias del sufrimiento de Kler y algún otro miembro de la familia a manos del conde Tacuarone surtieron el efecto deseado porque al principio los periódicos la tuvieron agrediendo ya después cambió su versión a favor de ella y ocurrió un caso no extraño de que el presidente de la república de alguna manera se notó le tomó animadversión a la base porque todas esas manifestaciones que salían donde la hacían aparecer como inocente y no eran inocentes porque ella era asesina homicida confesa todas esas manifestaciones en otras partes del mundo decían bueno esta mujer no hizo nada está en la cárcel ¿por qué? ¿por qué? y eso dejaba muy mal parada la justicia mexicana ¿no? de que tenía una mujer inocente pintora sensible poeta la tenía encerrada sin haber por qué se gastaban se gastaban mucho dinero en las publicaciones y yo veía pues notoriamente que algunos algunos periódicos estaban francamente pues sosteniendo la inocencia de la señora como que había sido un accidente Sofía Bazzi constituyó un fenómeno extraño en esa época porque de tal manera hubo un movimiento casi mundial pidiendo pidiendo su salida de la cárcel y hubo manifestaciones públicas que salieron en la prensa estas demostraciones a favor de Sofía no argumentaban su inocencia simplemente justificaban sus actos la pregunta era ¿qué alegatos pueden ser lo suficientemente fuertes como para perdonar un asesinato? Solamente por una cosa muy grave uno puede perder la cabeza en todo caso y disparar en esas condiciones o bien pues actuar ya premeditadamente y hacer esos disparos en esa forma para que no quede la posibilidad de la vida en el sujeto Las teorías de lo acontecido el 3 de enero de 1968 en Villa Babaji habían comenzado a circular desde el inicio Con el pasar de los años y Sofía en prisión estas teorías se repetían cada vez más incluso en medios masivos Surgieron muchas versiones Bueno cuando un hombre a lo mejor te quiere hacer algo pues a lo mejor disparas aunque seas pacífica ¿no? Si nos parecía ya injusto que algo que se había dado por digamos una situación que podría ser hasta de pornografía digamos con el conde de Acuarón nadie hubiera hablado nunca de nada y que por eso se hubiera pagado tantos años en la cárcel Nada más te puedo comentar que después del accidente pues es cuando uno realmente conoce lo que era el conde de Acuarón ¿no? por los comentarios y lo que salió en los periódicos La gente muy cercana sabemos de problemas que hay en todas las familias porque los chismes son esos son chismes ¿no? Yo no sé realmente que hubo ni me quiero aventurar a firmarlo pero sí tengo amistades que dicen que fue algo muy muy delicado lo que descubrieron del conde de Acuarón en su propia familia Las versiones que corrieron inmediatamente en Acapulco que nunca se cree pues las versiones oficiales hablaban de que el conde de Acuarón estaba molestando este manoseando al hijo menor de los bases que eso indignó pues a la familia incluso a la esposa y que fue por eso que lo mataron Aunque las declaraciones de los involucrados y la prueba de parafina excluían a Claire como posible sospechosa la sobreprotección que Sofía le brindó a su hija durante toda su vida hicieron que ciertas especulaciones se propagaran La gente de aquí nunca creyó que había sido Sofía Bassi la asesina sino que era una madre que estaba echándose la culpa por su hija Con discrepancias en las historias declaraciones dudosas y mal manejo de la evidencia todo pequeño detalle de lo transcurrido durante y después de la muerte del conde tomaba relevancia en estas teorías populares Ninguna autoridad llegó de inmediato hasta que la propia familia avisó Quienes estaban creo que faltó gente vamos creo que había más gente de la que se dijo Hubo muchas fallas en la integración de la averiguación por ejemplo no conocer los detalles de las balas de la trayectoria de las balas Además de no saber la trayectoria de las balas estas presentaron un enigma aún más intrigante que jamás fue contestado durante las averiguaciones El conde había recibido cinco disparos sin embargo en la escena del crimen se encontraron únicamente dos casquillos ¿Dónde quedaron los otros tres? Las preguntas que esto generó y que jamás fueron contestadas son ¿Habría sido el conde asesinado en un lugar y transportado a otro? Y peor aún ¿Sería posible que más de una persona le haya disparado? Es de las versiones que circularon en esa época esta era una versión perversa pero finalmente todo cabía ante la falta de información ante la falta de realidad porque se sabía la versión solamente de ellos nadie ningún otro testigo ni criados ni jardineros nada nadie nadie atestigó en este caso más que fue la versión que ellos quisieron que se supiera Por otro lado ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Sofía Abasi o a Claudia Cuarone de un caso pues me entiendes un caso dramático sensible lo que es un asesinato sobre todo cuando fue acusado de haber seducido un niño ahí en la alberca que una madre vea a su hijo que su esposo está seduciendo al niño imagínate ¿cómo actuarías tú? Aunque esta teoría se propagó por todo el país había otra no tan morbosa y quedaba más para pensar esta otra teoría planteaba que el matrimonio de los condes estaba en problemas y Césare insistía en un divorcio hubo una cena en una lujosa residencia del fraccionamiento Puntas Guitarrón a que asistieron el conde de Barona Césare de Cuarone y Claire su esposa según tuvieron una discusión muy fuerte empezaron a litigar a pelear en los periódicos y en las revistas italianas he visto que decían que había dificultad y que en alguna ocasión se oyó decir que el conde decía bueno si tú quieres ya no quieres regresar a Italia tú eres libre pero a la niña me la llevo yo y que entonces saltaba Claire y la propia Sofía De darse este divorcio Claire perdería la custodia de su hija su nivel económico y el título de condesa La teoría concluye que los condes tuvieron una pelea al respecto y Claire en un ataque de furia mató a su esposa ya sea por evitar un divorcio o porque el conde intentó abusar de Franquito las dos teorías siempre convergían en un mismo punto la verdadera asesina del conde de Acuarone había sido su esposa Claire pero Sofía no podía permitir esto si Claire era culpable del asesinato sería enviada a prisión y de todas formas perdería la herencia del conde y su título solamente quedaba una opción la muerte del conde tenía que ser un accidente y en caso de haber culpables esa persona debía ser Sofía ¿qué habrá pasado? no lo sabemos ella nunca quiso dar otro móvil se sostuvo que se le fue el ráfago a la pistola con Sofía en prisión Claire quedó libre de sospecha viuda de César Edacuarone heredera de su fortuna y con el título de condesa tras escucharse tantas versiones en las que las acciones del conde quedaban como más que reprochables mucha gente indignada expresó su sentir con respecto al encarcelamiento de Sofía y ella comenzó a recibir muchas cartas de apoyo de todas partes del mundo cartas que clamaban por su libertad y comenzaron una serie de movimientos inclusive para pedir su indulto fue un escándalo nacional e internacional internacional el general Lázaro Cárdenas del Río fue a visitarla se hizo un escándalo nacional de la gente del arte y la cultura para pedir su libertad con el paso de los años las cosas lentamente fueron cambiando para 1972 la situación en México era muy distinta a la del 68 el país había dejado atrás las olimpiadas y el mundial de 1970 México ya no estaba en la mira del mundo ahora sin presiones extranjeras y con un nuevo presidente en el poder las cosas nuevamente regresaban a la normalidad en el ámbito social el caso ya era ya como que debería de haber salido Sofía ¿no? por lo que haya pasado lo que el accidente o lo que haya pasado pero también hay que reconocer que hubo mucha ayuda de gente de mucha gente importante para que saliera muy rápido doña Sofía entonces yo oí que Luis Echeverría la sacó de la cárcel cuando entró de presidente lo cual le agradezco y felizmente hubo una reforma en los códigos penales y procedimientos del Estado de Guerrero y hubo en el aspecto de la libertad preliberada pues a ella ya le beneficiaba y cuando vino esa reforma entonces ella se acogió a esa ley y salió ya sea que la ley fuera promovida exclusivamente para Sofía o no el hecho es que con tan solo cuatro años y medio cumplidos de condena Sofía salió de la cárcel convertida en la celebridad del momento todos los reporteros del país querían una entrevista sus cuadros que unos años antes no eran tan conocidos ahora se vendían en prestigiosas galerías nacionales e internacionales más aún si tenían las famosas siglas ELC en sus cuadros le ponía al final ELC en la cárcel ella surgió de manera nacional la popularidad a través de esta situación que la llevó a la cárcel y que la prensa comenzó a difundir su pintura y que la hicieron más famosa entonces de alguna manera Acapulco la lanzó al mundo después no sé ya no tuve más contacto con ella con los sucesos de Acapulco atrás Sofía cortaba lazos con todo lo que tuviera que ver con aquella época de su vida el tema se volvió tabú y de Acapulco y del Conde no se hablaría más pero no ni con Franco hablé del tema era como algo que había pasado así como y nunca hablamos de eso nosotros nos dedicábamos a platicar de todo menos del accidente pocas veces que Sofía por alguna razón tenía que sacar el tema se hablaba como el accidente como siempre fue un accidente y nunca se tomó ese tema eso como que borrando de forma paulatina el recuerdo de Acapulco la vida de Sofía continuó el curso normal de una dama de sociedad convertida en celebridad los años pasaron entre eventos y muestras de arte entre cenas y galerías pero como si el destino buscara una forma de hacer entender un punto la vida de Sofía daría un cambio que aunque natural iniciaría el desenlace de una trama que ella misma inició un día de diciembre de 1980 el compañero de tantos años de Sofía su esposo Gianfranco Bassi murió este simple hecho haría que la vida de Sofía y la de Claire se unieran a un grado que quizá ninguna de las dos hubiera imaginado nuevamente lo que afectaba a una afectaba a la otra en este caso la soledad la pérdida de Sofía era un reflejo de la pérdida de Claire quien con el paso del tiempo fue separándose cada vez más de su propia hija Chantal Claire Claire le puso una institutriz a Chantal desde chica una institutriz británica y Chantal se fue a Europa creo que a los 13 años pues yo creo que ya le gustó más allá y ya se quedó allá desde hacía varios años Chantal había ido cortando los lazos con su madre y toda su familia mexicana entre la soledad de Sofía y la percibida vulnerabilidad de Claire por ser ciega las dos se volvieron inseparables y se encerraron en el pequeño mundo que crearon en la casa de las lomas así Sofía mandó construir en el jardín una casa más pequeña para que Claire tuviera su privacidad con sólo una alberca como separación Sofía y Claire pasaban los días juntas Sofía pintando y Claire siempre a su lado su eterna modelo Cada una era el mundo entero de la otra Pero Claire fue toda su vida la inspiración de la obra de la mamá En muchas obras puedes ver tú el rostro de la hija representado Pero ella siempre vivía en esa soledad en ese hermetismo en su casa donde tenía una cama y 20 cuadros que a la vez pintaba Sofía continuó pintando por muchos años más encerrada en su casa estudio saliendo cada vez menos acompañada únicamente por Claire Claire me dijo que ya los últimos días ya no quería ver a sus hijos ya no quería ver ni a Franco ni a H ni a la misma Claire y en una ocasión me llamó antes obviamente que muriera y me dijo tienes que venir a ver porque terminé de pintar mi huevo Me obsequio también ahorita se los muestro el proyecto de su huevo que hizo para ser sepultada como ataúd pero ella pintó este huevo increíble increíble y le hizo como un sillón en la parte de adentro y ahí la iban a ver la En 1998 Sofía Celorio de Bassi falleció a los 85 años de edad y claro pues hubo que llevarla al crematorio en un pick-up porque no podía ir en una carroza fun entonces pues era pintoresco y muy llamativo su sepelio su velorio porque pues realmente era una cosa que yo creo nunca más se volverá a ver un sepelio así Con la muerte de Sofía se cerró un capítulo en el libro de la alta sociedad mexicana un capítulo con historias repletas de sospechas fantasías y medias verdades Ahora de todas esas historias quedaba Claire bella mujer que había sido guiada por Sofía hasta ser condesa sospechosa de asesinato y supuestamente salvada por su madre de ir a la cárcel Ahora Claire quedaba sola y desprotegida y muchos se preguntaron ¿qué sería de ella? ¿Qué pasa? que Claire se aísla ya no contaba con el apoyo de su mamá ya no había quien la cuidara se aísla y vive sola Claire se sintió abandonada por su hija y creo que ese fue el tormento más grande que tuvo más grande todavía que la muerte de su propia madre Sola ciega y autoexiliada del resto del mundo Claire comienza a sentir presiones económicas presiones relacionadas directamente con su hija ¿Por qué? ¿Por qué la bronca por dinero? Pues es que había mucho dinero por medio o sea ¿cuánto dejó el conde de Acuarone? Pues no sé cuánto pero yo creo que dejó una fortuna una fortuna que pudo vivir tranquilamente Claire durante 40 años había bienes en Roma había bienes en Verona había bienes en no recuerdo varias partes de Italia ¿Qué sucede? Chantal sabía que en el testamento que había dejado su papá había una cláusula en donde si Claire volvía a tomar por matrimonio a alguien o sea se volvía a casar perdía el usufructo del castillo Chantal lo sabía y Chantal obligó dicho por Claire que Claire se casara con un tipo que ni quería que ni conocía pero que de alguna manera le podía servir de compañía si me preguntas quién fue no lo sé sé que estuvieron casados meses y Claire un día dijo es que yo no puedo vivir con este tipo que no conozco y no solamente que no quiero o sea que no conozco entonces se separa de él automáticamente el día que ella firmó el matrimonio con este señor perdió el castillo de Valcastelo y Chantal lo sabía y es algo que Claire no le pudo perdonar a Chantal en el momento más oscuro de su vida Claire idea un plan la solución de todos sus problemas sería un viaje a Italia y ella lo que quería era precisamente una ver a su hija conocer a su nuevo nieto que ya ya sabía de su existencia y aparte ella quería recuperar un par de cosas que sentía que le pertenecían a ella con todo esto en mente Claire alista sus cosas y prepara un itinerario que la llevará de México hasta el castillo de Valcastelo su antiguo hogar supuestamente nos quedábamos en el castillo dentro de este programa digamos que todo encajó bien de ida el gran problema fue que cuando llegamos a Valcastelo estando Chantal su esposo y sus dos niños la hija dijo de plano sabes que no quiero que te quedes aquí y fue no te quiero no te quiero tú matas a mi papá y ahí muero o sea no quiero saber nada sin su herencia sin el dinero y sin las posesiones que consideraba de su pertenencia Claire regresa a México peor que antes hasta cierto punto con su amargura en otro mundo que no era ya real era ficticio y obviamente con la soledad tan grande que tengo para su cumpleaños fue muy triste porque el primer cumpleaños que yo pasé con ella quien la acompañó fue Hilda Padilla que era su secretaria yo y ella hicimos una comidita ahí que fue los tres y para este último cumpleaños de este año pues al final de cuentas terminamos comiendo y yo solos encerrada en su casa Claire dejó pasar los días y con cada uno la soledad se hacía cada vez más grande un día de diciembre de 2005 el mozo de la casa la fue a buscar para servirle de comer y ella no contestó nos esperamos hasta las tres le estuve hable y hable y también vi que no y este ya le hablé a Juan Eduardo al señor Juan Eduardo y él vino con su esposa ya llegó nos metimos me brinqué por aquella ventana nos metimos bueno me metí yo le abrí la puerta ya este se metieron ellos igual y subió la muchacha con la esposa del señor Juan Eduardo subieron tocaron dos veces vieron que no abría empujaron la puerta y la vieron que estaba tirada tirada boca abajo había muchísimas pastillas de por sí ya tomaba muchas y tenía pastillas por todos lados los que creían que Claire fue la verdadera asesina del conde vieron los últimos años de su vida como justicia divina fueron siete años encerrada en la soledad de su casa aislada por su ceguera y juzgada culpable por su propia hija hoy en día unidas en muerte como lo estuvieron en vida Sofía y Claire comparten un nicho en la capilla de la paz en Acapulco su vista es la bahía del puerto que durante muchos años había sido para las dos un lugar de recuerdos tanto buenos como malos hoy en día Acapulco no se parece mucho a aquel paraíso de los 60 las estrellas de cine y las celebridades no lo visitan como antes el lujo de la bahía decayó y el glamour es casi inexistente lo único que nos queda de aquel Acapulco del 68 son sus historias llenas de fantasías y sueños sólo eso sus historias y sus misterios repito unas cuatro o cinco ocasiones yo le dije bueno y realmente pasó eso todo lo que pasó está en mi libro y yo le decía bueno pero pero hay algo más me decía algún día se sabrá y yo le decía y yo le decía Gracias por ver el video Gracias por ver el video